A ver niñas, una que limpia el baño pequeño y otra que limpia el baño grande. ¡Yo el pequeño! No, el pequeño lo limpio yo. Pero lo he dicho yo antes. ¿Y a mí qué? ¡Mamá! Me da igual. Una el grande y la otra el pequeño. Poneros de acuerdo entre vosotras. Venga, piedra, papel o tijera. Venga, vale. Tres rondas de piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡He ganado yo! ¡Yo limpio el pequeño y tú el grande! Vale, pues yo limpio el grande. ¡Oh! ¡Qué suerte la mía haber ganado el juego! Pero mira al lado positivo. Desafortunada en el juego, afortunada en el amor. ¡Calla, desafortunada en el juego! ¡Tira y limpia tu baño, anda! Vale. Desafortunada en el juego. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada. Venga, Tati, te dejo que limpies tu baño pequeño. Sí, hombre. A ver, quizá que mire. Sí, sí. Eres muy afortunada en el juego. No, no, no. No eres más afortunada en el juego. Sí, sí. Ale, que te sea leve. Sobre. No, no, no. Teirón. Sí, sí. ¡No, no, no! Sí, sí. No, no, no.